Remedios caseros contra la migraña Para los que padecen de migraña, el mejor remedio es, encerrarse en una estancia a oscuras, e intentar relajarse. Pero como a veces resulta imposible hacerlo, lo mejor es un remedio que viene de los celtas, y que muy sabiamente adoptaron nuestros antepasados. Betónica Betónica. Cabeza buena. Cuando a alguien, se le presentan esos terribles ataques de migraña, que no deben confundirse, con dolores simples de cabeza, se echaban mano de la betónica, que en la lengua celta significa, cabeza buena, y le daban dos infusiones al día de esta planta, que no debe tomarse durante el embarazo. Respeta las dosis escrupulosamente, y no la dejes de reposar, más de 5 minutos, antes de filtrarla. Café con limón. Café con limón. Un café de aquellos tan cremosos, se lo daban a beber al migrañoso, mezclado con el zumo de medio limón, recién exprimido. Su sabor no resulta muy agradable para el paladar, sobre todo para los que prefieren lo dulce, pero su efecto fulminante contra la migraña es tan rápido que en este caso merece la pena pasar un mal trago, nunca mejor dicho. Manos al agua. Manos al agua. Otro remedio mucho más placentero para combatir la migraña, es sumergir las manos en agua caliente, al menos durante 20 minutos. En este tiempo, el dolor se calma. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo.